Desde que te hiciste fe y busquero, tu tiempo a Dios no da, entretenido está, con dichoso fe. Casi ya no miras para el cielo, eso pronto vendrá, entretenido está, con dichoso fe. Acuérdate, acuérdate que tu cuenta a Dios le dará, Facebookero, mira pa'l cielo, acuérdate que tu cuenta a Dios le dará. Dime dónde has colocado a Cristo, en este primer hogar, en tu celular, que te roba tu atención, pero tengo algo contra ti, dice el Señor. Vuelve el primer amor, con mi más abstención, de la bendición, acuérdate de donde yo te saqué. Acuérdate que tu cuenta a Dios le dará, acuérdate que tu cuenta a Dios le dará. Acuérdate que tu cuenta a Dios le dará, Facebookero.